Hola amiguitos, buenos días, amigos, grandes, adultos, antes de empezar el video les voy a decir algo, en la campanita, escríbense, denle like, que este video llegue a 2000 likes, por favor, que empiece el video. Mira, voy a dejar aquí el celular, en 3 minutos algo va a pasar, aquí dejo el celular, despídense, 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 ahorita vengo, fui al baño. Gracias. 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 Bueno, aquí terminamos el video, suscríbanse ni esto dio miedo. Adiós, amigos. Adiós, amigos.